Hoy ha salido, hoy, Resident Evil 4 Remake A ver, yo lo estoy jugando remotamente en mi Nintendo Switch Ya sé que no puede parecer poco atractivo jugarlo remotamente Yo os animo a que lo juguéis remotamente a la segunda vuelta Porque cuando se acaba la primera, tenemos ganas de más Y como podéis ver, va super fluido a nivel de red O sea, no hay input lag y va fantásticamente bien Una segunda vuelta con una experiencia distinta, porque lo es Y realmente vale la pena Os dejo en la descripción los tutoriales para jugar remotamente Ya sea con PC o sea con PlayStation 4 o 5 Depende ya de la que tengáis O ambas también podéis conectar Nada, dicho esto Espero que disfrutéis el gameplay como Dios manda Y nos vemos en más vídeos ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Eh, perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Y viviremos contigo por siempre. Porque nos trajamos. Por lo tanto, no hay confianza. 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 Esto no me gusta. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Eh! ¡Contesta, necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Quiénes sois? ¿Dónde estás? ¿Qué me está pasando? ¿Qué fue eso? No me jodas. Esto va de mal en peor. ¿Dónde estás? ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Nido, aquí Condor 1. Aquí Hannigan, ¿situación? La hija del presidente, Aguirucho, está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Me voy. Hablamos. 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 Me voy. Hablamos.